Nocupetaro Silvano Aguilar Desde que estaba Chiquillo Ha sido trabajador Muy derecho pa' los business Y honrado es el señor Y en las jugadas de gallos Siempre apuesta con valor Muy seguido Da huetamo A pasearse con su gente Y se ha aventado a unas rías Porque le gusta el ambiente Con amigos y mujeres Y también con sus parientes Y ahí le va Silvano Junior Puro bailante viejo En el año 86 Se fue para el otro lado Se la rijo como pudo Gracias a Dios lo ha logrado En Ciudad de Matamoros Cruzó el río Bravo mentado Vive en Estados Unidos Muy contento trabajando En su camioneta negra Se la pasa parrandeando Sabe ganar los billetes Y no le pesa gastarlos Por la buena es buena amigo Y por la mala es un diablo Carga un aprieto vereta Nunca quieran desafiarlo Los que han topado con él Saben bien de qué les hablo Cada año viene a las fiestas A pasearse por huetamo Se la pasa muy contento Norteños le andan tocando En Ocupetaro lindo Un pueblito michoacano Subtitulado por Jnkoil